Música En planes a la bahía de número menor a mayor Faena de la María con el número uno viene de Girón Santander, creó el corcel Música 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 Elegida del Palmar BG con el número tres, Golden de MB con el número cuatro Música 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 un ejemplar de 42 meses registro certificado de pasopista Ferney Galvi García conduce este ejemplar que viene de Giron Santander el Creol Corcel padres elegidos de la Virginia en Tempestad y Gran Dinastía abuelo materno duelo Alejandro Badel Gómez su creador José Alberto Espina Hoyos propietario elegida del Parmar BG aplausos aplausos El Ejido del Palmar BG, viene de Giron Santander, Criero y Cossel. Ingresen por favor a la pista Las Potrancas, señores montadores, y esta es la categoría de Las Potrancas Trochadoras Galoperas en proceso de adiestramiento. Quiero que observen el ejemplar número 3 y lo comparen con las otras dos, en cuanto al desarrollo se refiere, en cuanto a la belleza y la armonía de cada una de las partes de su cuerpo. Ahora detallen el adiestramiento, la angulación que hace entre la cabeza y el cuello y la dirección que lleva el eje longitudinal desde la punta del hocico hasta la base de la cola. En cuanto a los movimientos, unos movimientos también acorde, mesurados, es una potranca de muy buen balance en la trocha y se complementa bien al galope de acuerdo con lo que nosotros esperamos que se presente en esta categoría. La potranca número 3 hace una amplia ventaja y se declara con mucho gusto como el mejor ejemplar hembra en proceso de adiestramiento. La potranca mora con el número 2 es la que sigue, es un ejemplar de menor volumen, de menores dimensiones corporales, gran agilidad de movimiento, buen impacto, certera en la trocha, también en el galope. Todavía observamos en este momento lo que nosotros apreciamos como un aspecto a tratar de corregir, es que ya vira su cabeza hacia el lado derecho, también su cuello y está en las primeras etapas donde se debe analizar estos detalles y tratar de corregirlos para evitar que más adelante sea más complicado y tenga esto un hábito que no sea favorable. La potranca número 2 con mucho gusto, la cinta azul del primer lugar, para la potranca número 1 con mucho gusto, cinta roja del segundo lugar. Categoría 28, potranca de 36 a 48 meses de trocha y galope, se declara mejor potranca elegida del Palmar BG. Padres elegidos de la Virginia en Tempestad y Gran Dinastía, abuelo materno duelo, José Alberto Ospina Hoyos, propietario, viene de Girón, Santander, Criero del Corcel, Cernay Galbi García, conduce. Azul del primer puesto, Sueño de Impetuosa de Marabeles. Padres de Eseo de Marabeles en Sicilia de Villa Juliana, abuelo materno, Gardel de la Soja. Julio César Montañez Prieto, su propietario, viene de Cómbita, Boyacá, Llano de San Isidro y conduce Gabriel Augusto Rojas. Roja el segundo puesto, Faena de La María, de propiedad del Creón La María. Pasta en el Creón Corcel en Girón, Santander y conduce Fabián Antonio Romano Ochoa. Y nos vamos con la categoría número 20, los potros en proceso de adiestramiento en la modalidad de la trocha y el galope. Potros en proceso de adiestramiento en la modalidad de la trocha y el galope. Mónaco de Villa Juancho y Orgullo de India Catalina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.